Hola, saludos y bienvenidos. Soy Alejandro Javier y ya sabes que no importa la edad que tengas. Aquí en este canal todos somos super jóvenes. Estimados y queridos amigos, ustedes han escuchado por supuesto hablar mucho del famoso palo lucio o palo encebado. Este es un juego bastante peligroso, bastante al mismo tiempo llamativo porque este incentiva a que los chavalos participen en ese juego tan peligroso. ¿Cuál fue el origen de este palo lucio, palo encebado como se le conoce a este peligroso juego? Bueno, estimados amigos, según los ancianitos, los abuelitos de la década de 1960 ya para la década de los años 1930 se escuchaba de este juego en la ciudad de Masaya y también en otra ciudad donde se escuchaba era la ciudad de León. Pero es bastante difícil establecer cuál es el punto de origen de este pintoresco pero tan peligroso juego. Las diferencias que habían eran muy pocas. En la ciudad de Masaya por ejemplo, a la mitad del palo lucio se colocaba un premio como consolación, pero el premio grande estaba en la parte superior, en la punta del palo encebado. Esto era en la ciudad de Masaya. De esa manera los chavalos que por alguna razón no podían llegar hasta la punta y podían llegar hasta la mitad, por lo menos se llevaban ese premio de consolación. Ahora, en la ciudad de León, según decían los abuelitos de los años 1960 o 1950, en la ciudad de León era un poco diferente. Solo había un premio y ese premio estaba en la punta. No había intermedio, no había consolación, no había nada. Esa era la gran diferencia. Ahora, pero sin embargo era lo mismo, era la misma dificultad, era una especie de poste de luz que lo cubrían con grasa. Muchas veces era la grasa que se ocupaba para echar grasa a las carretas, a las ruedas de las carretas que jalaban los bueyes o los caballos. En fin, para el año 1950, creo que fue para 1959, según un periódico bastante viejo que yo pude leer, ya que en los tiempos de antes, si usted tiene aproximadamente la misma edad que yo tengo, se recordará que se guardaban los periódicos para muchas cosas. Entonces, ahí yo aprovechaba para leerlos y recuerdo que leí un artículo de una caída de un muchacho que lamentablemente quedó inválido o bueno, sí, quedó en un estado lamentable. Vamos a compartir un video y vamos a reaccionar sobre algo que acaba de ocurrir. Creo que fue en Carazo, donde cayeron desde una altura de 5 metros, resultando los muchachos que cayeron con graves lesiones. Vamos a poner el video para que usted también lo analice conmigo. Realmente, pues yo solamente lo intenté una vez y es bastante difícil y al mismo tiempo peligroso. Y el incentivo, pues la mayoría de los casos, el premio era dinero en efectivo. Allá por la década de 1960, 1950-60, en la cúspide se colocaba un billete de 50 córdobas, que era pues bastante, una cantidad bastante. Si era en la ciudad de Masaya, pues a la mitad del poste se colocaba un billete menor o un premio menor. En la ciudad de León, no. También se habla de que este juego también tuvo lugar en la ciudad de Granada, también por los años 1950, pero de eso pues solo lo escuché. Yo lo escuché de refilón. No me lo contó nadie, solo lo escuché de refilón. Sin embargo, de Masaya y de Granada, pues sí logré y tuve el honor de escuchar a uno que otro abuelito refiriéndose que este palo lucio o palo encebado, pues se jugaba en la ciudad de Masaya y en la ciudad de León. Muy peligroso. Yo realmente, pues este de todo corazón no aconsejo a nadie que lo practique. Pero ahora póngase cómodo en su pata de gallina, que vamos, póngase cómodo, no se me vaya a caer, para que analicemos este video en donde un grupo de jóvenes, pues se viene al suelo tratando de ganar el premio, pues el premio que está en lo más alto del palo lucio. Acabo de poner una imagen para que ustedes se den una idea de lo difícil y peligroso que viene siendo esto. Bueno, así que póngase cómodo que vamos a comenzar ahora a analizar el video donde resultaron pues golpeados estos muchachos con graves, graves lesiones, pues según tuve este conocimiento. Un joven de aproximadamente 28 años de edad fue trasladado de emergencia al hospital Escuela Regional Santiago de... Fíjese bien, estimado amigo, un joven de una edad de 28 años, ya a una edad de 28 años, por favor, tiene que pensar de una forma madura y de una forma más mesurada sobre el peligro que va a afrontar al meterse a tratar de subir ese palo lucio o palo encebado. Vamos a quitar esto para acá para que nos dé mejor visibilidad. Sigamos escuchando. El municipio de Ginotepe, por miembros de la Dirección General de Bomberos, tras resultar gravemente lesionado al... Pueden ver ahí, estimados y queridos amigos, cómo está el grupo de jóvenes, está haciendo una especie de pirámide humana, tratando de alcanzar el premio que está en la parte, en la parte pues de arriba del palo lucio. Ningún premio, ningún premio yo considero se merece la pena cuando la salud o la misma vida está en peligro. Yo no sé usted qué piensa. Yo voy a leer en sus comentarios a ver qué usted me dice de ver la temeridad, la imprudencia de estos chavalos. Miremos un poquito más. Caer de un palo lucio de aproximadamente 5 metros de altura. Una celebración casi termina en... Bueno amigos, realmente pues lamentable, lamentable pues todo esto que acaba de pasar pues esto es en el departamento de Carazo. El joven pues hasta este momento, según tuve conocimiento, pues aún permanece bajo cuidados en un centro asistencial. Y es un juego pues que realmente, ustedes lo acaban de ver, es muy muy peligroso y hasta puede uno poner en peligro la misma vida. Así que yo voy a leer sus comentarios y me gustaría saber qué ustedes piensa acerca de este juego. Si te gustó este contenido, regálame un me gusta, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y por supuesto comparte este video con tus familiares, con tus amigos, para que así me ayudes a que este canal vaya ahí poquito, poquito a poco creciendo. Como siempre les recuerdo, pongámonos en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y nos vemos en nuestro próximo video.